buenas buenas amigos de youtube bienvenidos a mi canal mi nombre es RuxoLegend y en esta oportunidad vamos a continuar con una serie de Estelaris la nueva expansión de federaciones en pantalla tenemos los restos del Automatic Threat Note que derrotamos en el capítulo pasado una pelea que no pasó desapercibida en mi poder de flota perdimos dos naves de la flota del imperio caído dos de los destructores super poderosos que nos daban eso es un golpe duro pero bueno valía la pena derrotar al Automatic Threat Note lo más pronto posible porque ahora podemos intentar reparar la máquina y unirla a nuestra flota nunca la he reparado de hecho no tengo este logro de steam por eso estaba tan apresurado de coger el sistema si no hubiera esperado un poco más pero me daba miedo que algún otro imperio aliado se me adelantara antes de destruir al Leviathan entonces sí ahorita vamos por el logro de steam tenemos que reparar la máquina y poner a nuestro servicio a manera de introducción como siempre estamos jugando como un imperio aleatorio llamado la Hegemony of Thurbanus en la máxima dificultad disponible por Estelaris que es gran almirante sin progresión de dificultad y con una crisis de final de partida de nivel 5 episodios pasados sometimos a este pequeño imperio de acá la autocracia interestelar Brogalubor ahora es un imperio tributario mío y me está dando 83 de impuestos en energía y 56 de impuestos por minerales que tomando en cuenta el momento de la partida es nada despreciable aparte de eso este capítulo vamos a derrotar a los guardianes de este mundo de este shielded world que creo si no estoy mal que podemos liberar aunque cuando lo liberamos estamos liberando una raza de fanáticos purificadores nunca he completado este evento tampoco entonces me parece interesante ver qué sucede no estoy muy seguro que vaya acorde a mis éticas entonces me estaría saliendo un poco del juego de roles pero espero que me lo perdonen porque en aras del logro de steam que también quiero completar bueno tendremos que liberar este planeta si podemos no sé si la ética me lo permita y aparte de eso ya completamos el estrellero entonces podemos empezar a hacer plantas de montaje de titanes y plantas de montaje de colosales entonces hagamos esto y esto para podernos hacer nuestros nuestros juggernaut qué más he hecho bueno he hecho un poquito de gestión del imperio construir un par de cosas para que no estemos comiéndonos con el desempleo y ya sé qué fue lo que pasó con los recursos extraños resulta que cuando transformamos a ese navarro en ecumenópolis perdimos todos los recursos las características planetarias que nos daban recursos extraños teníamos dos plantas de cada cosa en este planeta entonces claro como se destruyeron automáticamente por eso se liberó la población que tenemos desempleada por eso pudimos emplear rápidamente el proyecto de arqueología y bueno esa es básicamente la razón entonces estamos haciendo un par de edificios como para nivelar la producción en estos momentos de recursos extraños que está bastante bajita después íbamos haciendo la transición lentamente porque estamos haciendo también un par de mundos especializados en refinería y veremos qué sucede qué más tenemos pendientes por por comentar nada más ah bueno si empecé a hacer un hábitat en esta región de la galaxia otro de nuestros hábitats especializadas en minería y estamos a punto de terminar el nexo de ciencia faltan 4 4 por ciento no vamos a tener las las aleaciones para completarlo de una pero vamos a intentar ahorrar lo más que podamos para completarlo y listo no siento más empezamos el capítulo estamos mandando la flota si no estoy mal directamente al sistema edar bank velocidad de sondeo vamos por el condensador de escudos no está mal hemos iniciado la colosal empresa de construir un nexo de ciencia los cimientos están colocados y nos preparamos para añadir el edificio central nos aguarda la promesa de nuevas y revolucionarias tecnologías así como la realización de ideas más allá de nuestra imaginación aunque el camino es largo y está lleno de dificultades hemos dado el primer paso podrían los interminables misterios del universo estar por fin a nuestro alcance veremos necesitamos 15.000 de aleaciones podemos comprar algo sí podemos comprar no está nada caro ok límite de flota listo vamos a hacer ahora la ingeniería inversa está bien tormenta de fuego casco de titanes esta tormenta de fuego y ganadores de escudos como para hacer algo la verdad población desempleada y ahora qué pasó holy fuck ok mejoras por beneficios démosles más bienes de consumo para los desempleados y ahora aquí que sucedió tenemos un par de robots que podrían estar trabajando no no se supone que ahorita los synths pueden ser especialistas se supone no porque estarían desempleados entonces bueno esto es algo que eventualmente vamos a tener que resolver por ejemplo darle derecho o no darle derecho a los a los robots eventualmente toda la población se va a volver robótica no entonces tal vez el establecimiento de ciertos derechos no podemos darles derechos todavía ok o sea no podemos darle derecho a los robots ah podemos darles derechos civiles pero necesita mantenimiento de bienes de consumo toda máquina autoconsciente que cumple el criterio de tener una inteligencia artificial real debe ser considerada como individuo con todos los derechos y obligaciones que eso comporta creo que esto los permite emplearlos en todos los trabajos aumenta el consumo de bienes de consumo no se ajusta mucho a mi característica de escenófobo pero eventualmente estamos haciendo la tradición de volvernos robots o sea eventualmente la queremos coger también entonces la evolución sintética bueno supongo que tengo que esperar hasta por lo menos coger ese ascension perk para que tenga sentido que tomemos la decisión entonces si vamos a esperar un científico paranoico genial menos velocidad de investigación chao científicos sin velocidad de investigación no sirven lo más mínimo de hecho estamos teniendo bastantes problemas con los desempleados entonces hagamos esto aquí y esto acá y hagamos esto aquí y esto acá y acá igual no el problema de desempleo está generalizado shit algo pasó ahí con la producción algo pasó en fin en dirvanus también tenemos un montón de desempleo ¿qué pasó acá? ehhh esclavos o sea que esto no va a resolver nada va en fin paciencia ingeniería inversa que tienen a la venta caravaneros restaurante atmosférico nah muy bien por acá podemos hacer cámara de otro preservación y ya vamos a derrotar a estos alienígenas hey hablando de cosas no estamos reparando este aparatejo proyecto de investigación en el sistema listo y en cuanto a este hagamos más energía y más minerales bueno de hecho más minerales perdimos algo o no listo gestor de escudos vamos bien desempleo en risk temoles bienes de consumo no importa explotemos la materia oscura extraña y vamos a investigar este sistema a ver que nos encontramos igual tenemos flotas fuertes creo que podríamos enfrentarnos a a un fanático purificado a lo que surja espontáneamente no creo que sea más fuerte que nosotros no creo puedo equivocarme ahora queremos hacer carabineros ladrones vale no importa me gastillero hagamos una vez quitemos esto que me confunde tantos recursos por ahí y 17 poblaciones desempleadas shit no me toca instituir lo de los derechos sí se me está dentro de la economía pa'l carajo a ver no? no funciona? sí ya funciona genial todavía no todavía no ¿por qué? no está funcionando pero son tienen derechos civiles muchachos le acabo de dar los derechos civiles bueno se los he dado de hecho establecer derechos residencia o asimilación no residencia y residencia changos es acá bien amigas que leía todo el mundo no ustedes no ustedes tampoco ustedes todavía tampoco bien a ver esto debería mejorar todo sí muy bien resuelto este asunto resuelto este asunto una población desempleada hagamos un mundo hagamos una forja entonces acá bien estamos acá desempleado acá tenemos ese problema de de casas holy shit transformemos esto entonces casas transformemos esto también en casas make sense make sense nuestro poder político bajito aunque menos estamos reduciendo 25 entonces no deberíamos transformar este deberíamos tal vez transformar esto lo primero moviendo esto así ah la economía la economía es una maravilla todo fracasa todo fracasa lentamente transformándose en ecumenópolis perfecto atracción ética esperanza de vida de los líderes vamos por la estabilidad primero y acá también desempleado sí vamos otra forja forja y acá hagamos velocidad de acorazados y esto listo economía flote me imagino que las facciones no estarán felices no estarán muy felices pero bueno ah no de hecho sí porque no somos espiritualistas porque no tendríamos porque no tendríamos felicidad de hecho no hay ningún problema genial potencia de energía 3 estamos acá investigando esto y vamos a construir un astillero que digo una nave de construcción para ver qué vamos a hacer por acá amagamos solo un texto de estos investigamos esta anomalía investigamos esta anomalía también declara la guerra la Nation of the War se niega a declarar la guerra a la República of Yadra República of Yadra guerra de conquista bueno apoyemos a la Nation of the War no pasa nada en este momento la federación tiene cuatro miembros mi vasallo el vasallo de ellos y nosotros dos genial podemos ir cambiando las leyes podemos empezar a aumentar la concentración de la federación me gustaría votar que sí ha ido bien genial entonces tenemos concentración baja eso baja la cohesión un poquito podemos alterar las otras políticas declaración de guerra por voto de mayoría o por unanimidad creo que prefiero la unanimidad porque si yo no estoy de acuerdo no se declaran guerras y cuando sea necesario lo cambiamos a voto de mayoría invitar miembros también por unanimidad tratados independientes prohibidos esto puede ser por ahora dejémoslo quieto no podemos tener federación contribuciones de flotas hasta que tengamos concentraciones normal y esto no lo podemos alterar hegemonía tendríamos que ser autoritarios y tendríamos que ser militaristas o sea que no solo tengo la opción de ser cooperativa de investigación los secuestradores boya de emergencia una boya de transmisión de emergencia flota en la órbita alrededor de Edor Bank 6 su carcasa exterior está muy dañada tal vez por disparos o una explosión muy potente podría ser un modelo diri de nave científica diseñada para eyectarla en caso de que falle los sistemas de comunicaciones pero resulta imposible asegurarlo dada la magnitud de los daños se repite una señal distorsionada y débil limpiemos la transmisión eso estuvo bien investiguemos esto investiguemos el proyecto ¿qué estábamos haciendo acá? necesitamos construir más distritos urbanos estamos haciendo un distrito de residencia que no está mal un par de distritos urbanos aquí los estamos haciendo ya Shango si que cayó el alojamiento debe ser porque claro como la población de robots ahora es residente entonces el alojamiento cayó considerablemente y eso es un grave problema porque no tengo suficientes casas voy a empezar a transformar esto distritos urbanos por lo menos unos tres bien ¿dónde más queda el problema? aquí se percibe próximamente bueno afortunadamente en ningún otro sistema quedó ese problema bien listo antiguos drones mineros proyecto de estudio de drones a ver analicemos verificamos que la boya es de origen y hemos estabilizado la señal que retransmite identifíquese hola soy el capitán de Luxion un transporte civil bueno ex capitán el Luxion ya no existe nos abordaron piratas nos capturaron y destruyeron la nave ¿quién nos capturó? creo que se hacen llamar los secuestradores o algo así en cualquier caso son unos canallas y ya estaríamos todos muertos de no ser porque creen que pueden conseguir algo del hegemony of tirvanus a cambio de nosotros les oí hablar de sus demandas os rescataremos oh gracias nos tienen presos en una estación espacial que no tengo ni idea de dónde ahora aumentaremos la potencia de la transmisión deberían poder triangular la ubicación de esta prisión desde la boya de emergencia a ver seguirlos están acá bueno vamos a destruirlos entonces secuestradores los mejores planes la base pirata aunque bastante bien camuflada es fácil de encontrar cuando se sabe lo que se busca una flota en confusa formación sale lentamente detrás del remol del lado complejo minero está claro que no esperaban compañía hola de nuevo primos asumo que la causa de todo esto es el revuelo de la aparición del ejército diri nuestros anfitriones parecen a punto de huir abordar este sitio probablemente terminaría mal pero si atacan la base directamente creo que podremos escapar en una nave salvavidas intenten no destruirnos cuando salgamos muy bien matadlos a todos cualidad arqueológica han destruido los secuestradores el plan falso salió a la perfección al inicio del bombardeo directo sobre la base los guardias corrieron a sus naves y pudimos derribar la puerta de la celda las naves salvavidas no tenían vigilancia y los piratas estaban demasiado ocupados como para que les importara nuestra vida con la tripulación del Luxion a salvo y de regreso en Dyrmanus se evitó el desastre sin duda el pueblo dyrmanuso ensalzará las acciones defensivas del primus of hegemony of dyrmanus la crisis del secuestro pirata así como la propia banda de piratas han llegado a su fin quedan algunas preguntas principalmente relativas a la gran armada pirata que los cautivos afirmaron haber visto fugazmente después de su factura sin embargo teniendo en cuenta las circunstancias se puede decir con seguridad que la amenaza parecía mucho mayor de lo que era en realidad los secuestradores no causarán más problemas 80% de influencia y felicidad más 10% por 120 meses excelente excelente investigamos no sé qué formas de vía bacteriana vale no importa tenemos problemas más de casas que estamos resolviendo en todos los lugares ¿cierto? sí energía solar 5% por créditos por trabajos de créditos energéticos gracias muy amables y esto estamos investigando la vida arqueológica no importa la verdad ¿cómo estamos con este trabajo? 60% reparando la nave yay y tenemos los 17k entonces nexo de ciencia ampliamos el acuerdo nexo de ciencia mejorándolo ya estás terraformado excelente tengo que terraformar los otros sistemas ¿no? entonces vamos a terraformarte en continental no hace falta plata terraformarnos en continental por favor así es ya puedes estar haciendo super diris por favor ¿estamos haciendo la población que necesitamos? no por alguna razón siempre se resetea a ver no quiero esclavos quiero super diris en todos los lugares así esto que estamos haciendo va a tener una penalidad en el crecimiento de la población pero es que no entiendo por qué el juego es tan estúpido de querer siempre esclavos en vez de población especialista es una locura bueno realmente sí sé por qué es es porque identifica que las otras especies tienen mejores características para ese lugar específico por ejemplo esta vaca que está en todas partes tiene físico nato es solo desviados y repugnantes y es muy adaptable pues como su adaptabilidad es mayor que nuestro super diris en teoría lo prefiere pero pues ¿para qué? listo ahora seguimos teniendo problemas de de todo shit en este caso son servicios finalidad entonces hagamos más de estos mejoremos esto que nos va a dar servicios de alojamiento policía muy bien población desempleada hagamos esto entonces vale antiguo astillero orbital flota en silencio sobre este mundo que sufrió un daño significativo sigámoslo tenemos pendientes creo que nada ¿cierto? hacer un par de titanes y hacer el primer gigante entonces diseño de flotas por acá estamos bien por acá estamos muy bien por acá también estamos muy bien aunque necesitamos los motores de salto astillero automatizado cuando explorábamos el asteroide se detectó los rasgos del astillero automatizado en Europa tiene menos de mil años de antigüedad y sufrió un ataque con misiles entonces necesitamos más potencia o sea que necesitaríamos transformar esto en blindaje cadencia y evasión no damos cadencia y evasión necesitamos alcance y cadencia damos saltar eso está bien por acá en cuanto al crucero que es una estupidez pero igual podemos mejorarlo alcance cierto no alcance nice y salto bien acorazados alcance de armas salto y y los titanes ahorita si es la parte interesante entonces rayo de titán cuatro cañones L todo esto L puro lanzadores lanzadores de neutrones tres tres escudos tres escudos tres escudos queremos mucha precisión probabilidad de acertar más cinco genial queremos alcance de enfrentamiento de las naves no este alcance de fuego de las armas puedan saltar y que tengan esta cosa ahora tú eres más cadencia más cadencia mejor automática muy bien ahora tú serías más rastreo guardar tú serías más regen regeneración guardar tú serías menos ftl guardar tú serías menos cadencia guardar tú serías menos escudo listo recuerden que la gracia de los titanes es más que el poder de fuego son las auras entonces tenemos cadencia que digo no más rastreo sí más cadencia más cadencia sí ah bueno perdón 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 más cadencia más rastreo más regen sí menos ftl menos cadencia y menos escudos y esto lo podemos eliminar el automático borrar bien y en cuanto plataformas de defensa por si en algún momento queremos tener lo mejor sería tener hangares entonces ponemos exploradores acá ponemos algo así no importa más alcance rastreo y probabilidad de acertar muy bien tal vez un condensador de escudos y dos contestadores de escudos falta algo mejor cañón de iones simplemente ponerle lo mejor que tengamos por si en algún momento hacemos y el gigante me encanta entonces tiene dos armas x podríamos tener un emisor de arcos y una lanza de taquiones suena muy bien podemos tener este montón de naves que no hacen nada pero prontamente lo harán y estos son ataques medianos pues para ataque mediano yo creo que lo mejor es el cañón de plasma y tenemos un montón de escudos algo más o menos así con bastante capacidad de pegar me gustaría tener un condensador de energía porque esto esta cantidad de escudos lo merita la verdad a ver aumentemos esto más alcance de las naves ahora sí porque tenemos más que todo naves capacidad de saltar y auras auras específicas entonces aura defensiva daño por naves de ataque más 20% velocidad de naves de ataque más 20% alcance de armas de las naves más 40% esto está buenísimo tiempo de recarga de hiper salto también está muy bueno daño de defensa de puntos daño en defensa de puntos cadencia de fuego en defensa de puntos daño por bombardeo el primero que quiero es este pero bueno vamos a hacerlos todos tú serías más daño de naves ahora dudo que pongamos tener más de más de un gigante pero esto además tenemos déficit de energía hagamos esto aquí ya resuelto entonces tú eres más daño de naves tú vas a ser más alcance de armas más alcance tú vas a hacer menos digamos más FTL para entender que es positivo tú vas a hacer menos daño y tú vas a hacer más bombardeo listo entonces gigante automático eliminado y el de más daño no es más daño sino que es menos daño al final de cuentas bien muy bien me encanta me encanta este tema de los gigantes obviamente el primero que vamos a hacer es el de más alcance este bonus está fantástico significa que mis acorazados van a ser una barbaridad de daño academia militar y hagamos sistema de vigilancia planeta protegido edor bangba bangba está emitiendo una barrera de energía impenetrable que rodea al planeta en órbita la fuente no es fácil de localizar pero parece proceder de algún lugar bajo la yema de la superficie de la luna dentro de uno de los cráteres más grandes de la luna encontramos ruinas antiguas de lo que debió haber sido una especie de base seguramente de índole militar podría contener unas respuestas así que una vez terminamos acá vamos a explorar este nacimiento y hemos reparado el acorazado y tenemos el logro de steam nice hoy es un día hoy es un día importante nuestros hábiles ingenieros y equipos de reparación han acabado su trabajo con el antiguo acorazado que desactivamos en el sistema PIRAM la enorme nave de guerra recibió una dotación completa y tras varias pruebas en el espacio ha sido declarada apta para el servicio una gran incorporación a la flota veamos que tan fuerte es solo 5900 que mentira y mírame todo este espacio que tiene pendiente se puede modificar dime que lo podemos modificar no, no se puede modificar ah, que triste en fin se puede por lo menos unir a la flota del imperio caído si, se puede unir listo, que se una vamos a hacer que más capacidad administrativa no veamos las tecnologías de final de partida para más tarde habitabilidad en el mundo tumba suena bien acá no estamos haciendo nada debemos explorar este sistema antes de que me lo roben esto ya terminó listo entonces tú ve acá construye esto y vamos a hacer un proyecto de investigación en este sistema que es reparar astillero automatizado vale y tú próximamente excavaremos el nacimiento aumentamos la estabilidad habitabilidad del mundo tumba bien lo que sea evolución ya desbloquemos esas tecnologías podemos acabar con los drones más fácilmente que no importa la verdad porque ya creo que están todos destruidos acá no podemos hacer esto bien ¿cómo vamos con esto? pensamiento de agujero negro bien a ver un poco de gestión acá tenemos déficit de alojamiento hagamos solo uno de estos por acá estamos bien vamos a mejorar este sistema por acá también estamos bien tenemos déficit de alojamiento acá entonces ponemos esto y esto después mejoramos esto de acá de hecho vámoslo así dos poblaciones desempleadas vamos a formar minerales poblaciones especialistas desempleadas es esto y esto para los servicios más energía siempre más energía la energía nunca sobra otro compañero que podamos especializar yo creo que en tecnología ¿no? o en ciencia o en refinería no, ya tengo suficientes refinerías centros burocráticos creo que tengo suficientes vamos por tecnología a ver ¿dónde era esto? aquí laboratorio de investigación ah, todavía no podemos hacerlo entonces haz más créditos energéticos tú ya estás terminando esto y te vas a quedar corto después de esto creo que me va a tocar parar vamos a algo así más energía más minerales más minerales tremendo déficit tenemos bien ok 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 parece que nada hay como para acá raro salvo esta estación de aquí ¿no? ejército xenomorfo daño de ejército de asalto mejor como vamos con el nexo todavía falta bastante hemos completado esta hábitat hola sien de super diris por favor y ¿qué más hace falta por aquí? tal vez un centro de comercio para recolectar esto alzamiento de las máquinas donde los mecanicistas loquen vamos a ver cómo acaba esto asimiladores determinados y ahorita tenemos problemas de comida mantengamos el equilibrio dietético por ahora pero tendremos que resolver el problema de la comida prontamente claro como estamos están asomando todo nada raro tiene pero es que si no hacemos esto primero el tránsito va a ser muy traumático sinceramente acorazados bien baterías cinéticas es bueno mundo de esclavos éxtasis químico una población desemplegada podemos hacer otro centro burocrático yo creo ¿cierto? ¿qué más podríamos hacer? servicios no necesitas por ahora esta es oficina administrativa los robots pueden trabajar ahí ¿qué más todo lo barato? después sigues con la investigación tú escavas el yacimiento a ver ¿qué sucede? votaciones sanciones menores menores me tengo que poner ¿no? ahí está asunto todo lo que sean sanciones me voy a poner peso diplomático esto me abstengo no me interesa crear mundo resort la conocimiento es la clave para el universo está como igual ¿no? todas estas tecnologías ya son como de relleno rendimiento de estación minera esto no me da igual esto me sirve ¿por qué tanto desempleo? maldita sea extracción de cristales hemos terminado un proyecto hemos puesto en marcha el astillero automatizado la instalación renaudó inmediatamente su interrumpido proceso de construcción usando materiales que disponía para crear tres corsarios avanzados de diseño desconocido vale veremos qué tal los corsarios y hagamos alimentos porque se me va a volver una locura al tema de la alimentación no me extraña ¿quién está desempleado? los gobernantes pues nada que hacer toca esperar aquí no hay ningún desempleado no me mientas no me mientas podríamos empezar a hacer granjas hidropónicas para solventar este asunto los hábitats población obrera es empleada hagamos más granjas hagamos aquí plantas montadas de robots por acá más minerales y por fin tecnología de final de partida completamente entonces primero lo primero escudos hagamos hagamos esto que no sirve para nada más rendimiento de estaciones republic of jara también tiene una guerra civil de robots interesante estos son deligencia artificial nada más que tanto desempleado que locura el mundo de esclavos mejora de líderes estación minera puntos de casco destructores hangares así los hangares entonces para compartir la piratería lo más útil son los hangares más útil que las que las baterías de cañones si no estoy mal la batería de cañones da como una protección de 5 los hangares dan el doble de protección son más baratos entonces pueden ser más útiles para combatir mucha piratería en este momento estamos bien con las rutas comerciales ninguna está teniendo problemas pero para sus gameplays si les recomiendo que desarrollen hangares rápidamente tieres sintéticos matriz de personalidad ya después de este podemos hacer la evolución los excavadores de ruinas de Edor Van Ga han revelado que la base abandonada fue una inmensa instalación militar de iniciativa armamentístico se trataba de una alianza semipermanente de al menos 5 potencias interestelares grandes y muy avanzadas en esta región galáctica hace 75.000 años se desconoce la naturaleza exacta de la alianza pero parecieran comprometidos con finiquitar de inmediato varias guerras galácticas que se habían prolongado mucho en la base de esta luna se distribuyeron varios contingentes militares de cada miembro de la iniciativa esperanza de la vida de los líderes bueno bien aquí no hay desempleo mentiroso ¿por qué me engañas? ahora resolvimos el problema de la comida esto lo estamos resolviendo y tú eres unas naves ahí que nos dieron que son realmente chimbas entonces vamos a eliminar puedes hacer esto acá devuelveos todos al sistema que quieran la verdad no me importa mejora de líderes bien parece que no importa nada lo que haga primero minerales después religión dos de estos construcción completos después una excesión ¿cuál es la colonia penal? reliquia disponible cabeza de Sarklan somos tuyo ¿quién es el enemigo? por la voluntad de Sarklan gracias parabaneros ¿qué puedes ofrecernos? un gobernador de avenida el 3 no me interesa todos gobernadores chimbos lo que sí me interesa y más cera hay un alzamiento de máquinas en el reino y más cera hay alzamientos de máquinas en todas partes eso es poco sensato ¿qué estás haciendo acá? devuélvete tú no tienes nada que hacer ¿no? podríamos hacer un mundo burocrático ya estamos alcanzándolo bien la capacidad el planeta protegido este sistema era la capital de uno de los imperios combatientes que debía detener la iniciativa armisticio desconocemos el nombre del imperio aunque se refieren a él como partido deligrante C en todos los registros de la iniciativa que hemos recuperado parece que la iniciativa armisticio quería que el partido deligrante C sirviese de ejemplo tras invadir su espacio y ganar varios combates difíciles la iniciativa aprisionó permanentemente el mundo del partido C tras un escudo de energía se estableció una base militar en la luna cercana para mantener el escudo y para que sirviese como fuerza de respuesta en el improbable caso de que la contención fallase interesante fortalezas no importa puntos de casco acorrazado si no importa ahora tú que vas a hacer mundo especializado en en algo otra fortinería ah si hagamos otra refinería no importa y hagamos dos cristales raros una planta química y una refinería de gas exótico fortaleza lista ahora el ejército y nosotros acá ya no tenemos ninguna posibilidad de hacer nada distinto entonces este este planeta va a ser no va a producir absolutamente nada más ya está lleno ya está taqueado hasta ahí quedó y vamos a reasentar esta población especialista a nuestra capital bien la planta montaje de robots tenemos un obrero desempleado hagamos dos distritos agrícolas sigamos sustituyéndolo todo bueno y estos créditos en el distrito generador eso creo que me los va a poder saltar y hacer el tránsito directamente con menópolis una vez tengamos los minerales bien mejoremos estas cosas salidas más óptimas hagamos todo esto más óptimo ya estamos en el 2355 o sea que la crisis de final de partida en teoría puede empezar a spawnear en cualquier momento especialmente la guerra en los cielos la guerra en los cielos normalmente empieza antes que la que la crisis real o sea que la crisis final esto bien está y sigamos investigando de hecho porque estás investigando en ese navarro si ese navarro no es mundo de de ciencia un mundo real de ciencia es por ejemplo ninguno no tengo mundos de ciencia básicamente este es un mundo de ciencia perdón por eso en rix hay tecnología bien esto es en amorfo mmm vamos esto genial ya acabamos todas las construcciones me queda pendiente clúster L base lunar que estamos haciendo descubrimiento benigno irá por acá lejos tenemos piratas en serio perdón ¿por qué? punto de escudos más puntos de escudos tenemos déficit de créditos energéticos que vienen de la nada shit ¿por qué? no sé no sé qué hice no sé qué hice pero no me gustó creación de riqueza acá estamos bien doctrina de guerra estamos bien filosofía de guerra estamos bien beligerante vamos a ir por supremacista ¿no? supremacista da más potencia de flota más capacidad naval mejora de líderes ahora queremos potenciadores de capacidad aumenta el coste pero aumenta la esperanza de vida y los niveles y bien y en cuanto a la energía no sé qué pasó seguramente algo grave seguramente pero el punto es que ya tenemos la capacidad de empezar nuestra evolución sintética producción de robots más 10% modificación de robots más 1 modificador de coste de proyectos modificación de especie menos 50% por fin ha llegado el momento de deshacernos de nuestros toscos recipientes orgánicos que han aprisionado nuestras mentes desde la concepción de nuestra especie tras muchas pruebas y errores nuestros científicos han diseñado un modo de transferir la conciencia a un cerebro cibernético solo tenemos que producir cuerpos sintéticos para que todos los ciudadanos del hegemonio of Tirvanus puedan comenzar el proyecto de transferencia en masa la inmortalidad está a nuestro alcance esto va a desfasar bastante si no estoy mal nuestra producción por unos días pensé que se había crashado el juego entonces esta cantidad de especies tan ridícula ¿qué es esta cantidad de especies tan ridículas? no me interesan quiero mi especie normal ¿dónde están los super diris? super diris ¿por acá? no entonces tiene que estar por D sexto diris super diris listo los derechos predeterminados ahora van a ser ciudadanía plena ¿no? en teoría todos los robots van a empezar a tener ciudadanía plena podemos modificar la plantilla no podemos y no queremos hacer nada todavía entonces ¿qué queremos hacer? ¿qué era lo que queríamos hacer? se me olvidó proyecto evolución sintética esto lo que queremos hacer 101 meses ok hagamos esto entonces chan 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 siento que va a colapsar todo veremos qué tal colapsa la economía la base lunar la base lunar de la iniciativa estuvo operativa durante varios siglos pero al ver que la contención no fallaba las fuerzas fueron reduciéndose las diversas alianzas y peleas entre los miembros de la iniciativa acabaron dejando la base desierta se dejaron los sistemas automatizados para conservar el escudo para el mundo del partido C e increíblemente siguen estando operativos al día de hoy por desgracia no cabe un cable de alimentación crítica se cortó se cortó mientras nuestros arqueólogos cavaban hacia la cámara subterránea del generador el escudo ha desaparecido después de 75 mil años esto cambia el mundo a mundo reliquia ah genial y hemos completado el yacimiento ¿no? es una ecumenópolis abandonada el antiguo mundo reliquia estuvo aprisionado tras una barrera de energía durante 75 mil años en su momento debió ser una ecumenópolis muy viva y hogar de cientos de miles de millones de individuos pero ahora las calles y edificios están desiertos no sobrevivió ningún habitante pues exploremos eso exploremos exploremos puedes explorar excavar yacimiento y de hecho podemos colonizarlo con nuestro super diris también mega instalación de arte esto ya como que no importa simplemente completemos todas las investigaciones y listo hemos llegado al final de nuestro episodio el cronómetro ha servido y ha sido justamente una hora que creo que es suficiente ha sido un capítulo muy productivo estamos derrotamos bueno más bien recuperamos el otro Mario Threadnought ahora es parte de nuestra flota tenemos una nueva flota del imperio de Sarkland aunque no sé si perdimos un soldado por acá a ver únanse a la flota esta flota le está cobrando un poder interesante ya estamos ya vamos a llegar a 40k de poder mientras que mi flota principal tiene solo 17k o sea que esa es una flota que hemos construido a punta de proyectos y de influencia también logramos abrir el mundo que estaba aprisionado y es un mundo reliquia lo cual me gusta muchísimo porque podemos transformar rápidamente apenas lo colonicemos de esa manera nos evitamos todo el proceso que estamos haciendo con nuestro mundo capital también estamos haciendo la transformación de nuestro mundo capital lentamente ese mundo reliquia transformando un par de distritos una vez terminemos estos dos vamos a saltarnos los distritos generadores y vamos a hacer la transformación inmediata porque la población desempleada nos va a servir para para empezar a construir nuestros primeros distritos de tecnología este va a ser mundo tecnológico mientras que ese Navarro va a ser mundo de fundición y de hecho creo que tenemos suficiente para hacer para empezar a hacer más arqueología de fundición que no estamos haciendo sensatamente listo entonces espero que les haya gustado el capítulo si les gustó no olviden dejar su like dejar sus comentarios suscribirse al canal y en cualquier caso el día de mañana nos vemos con un poco más de estelaris federaciones hasta mañana no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal